Este silo de silo de que fue encontrada en el año 1933, el 16 de diciembre a las 6 y 5 y la mandó por primera vez. Y en el 2008 la hija del actual alcalde Vivian Hermitaz negoció con el alcalde Tafur para hacerla, cambiarla y ponerla fuera del perímetro del tanque. Y esa estrella hoy tiene 16 puntas, la primera tenía solamente 5 puntas. Ustedes pueden notar que cada día crecen más las viviendas. Acá esta vivienda ha sido construida en el último año. Los techos azules ya, están de moda. Techos azules y techos rojos. La gente está pintándolos. La gente se subía aquí y había unos techitos rotos y ya la gente va a estar cambiando en el pecho. En serio, mira, unos techos que los que quedan. Hay gente de la blanca, ahora que pasemos. Pero unas cosas de esta manera ya han quedado mejorando. El caminito acá en Siloé. Ahora ya hicimos como 3 podas ahí. Falta la de la palma. Vamos rumbo a la biblioteca de Tierra Blanca. El tanque de Siloé. Las canchas en la calle se juegan para arriba. Solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Seguimos en el emisor de Yombo Sinoé. Construido también en el 2008 por el autor alcalde cuando no era el alcalde. Y ahorita vamos a ver la casa de las vacas desde la parte... La casa de las vacas porque allá habían alrededor de 18 vacas y vivían con el dueño de la casa. Y se ardeñaba y se le vendía la leche a la gente. Entonces Siloé, Silite, para el mundo entero. El mirador de Yombo Sinoé. Que en el año 1997 se derrumbaron estas casas de aquí. Se construyó ese muro para proteger otras viviendas que estaban allá donde está el hasta. Pero en la construcción se murieron otras personas y entonces sacaron a todo el mundo de acá. Sí lo es Silite, para el mundo entero. Esta es la casa con la fotografía que tenemos del año 1957. Es exactamente la misma pero sin techo. Vamos en las llantas. Si lo es Silite, para el mundo entero. Ya vamos llegando a la casa del Deportivo Cali. Esas tres letras que dicen TVG significa tantas veces glorioso. Todo en esa casa es blanco y verde. O verde y blanco. Pero no habíamos notado que la casa enseguida tiene una bandera de la América. Así que también tiene la bandera de la América y al pie. Derecho a la igualdad. Ahí está el Parque de la Orqueta. Que nace después de los hispanoamericanos como parqueadero después de la iglesia de Belén. Y hoy ha sido reconstruido por Fanalca. Y en este momento por Intervalle que le ha hecho una inversión aquí a este Parque de la Orqueta. Que es el sitio que más usan los habitantes de la Comuna 20. Con una cancha sintética. Con una cancha múltiple pintada. Ya estamos abriendo pues de la Comuna 20. Entramos a la Comuna 19. Como ustedes pueden observar desde la parte de arriba. Estos apartamentos nos dan la espalda desde el inicio de la construcción de los arquitectos. Siempre ha mostrado en la arquitectura el desprecio por la gente de Siloé. Aquí se le puede caer en la cabeza que no puede venir a mirar los farallones de Cali. Pero sus frentes están hacia adentro. Y esta es la cancha que tomaron los niños del Pulo para la Esperanza de Fernando. Cuando esta gente de la Carpa de la Carpa de la 50 se metieron y nos iban a sacar. Pero después cometieron el error de traer esta tierra de allá de la Plaza de Toros. La llenaron de tierra. Se les advirtió y hubo un problema con las aves. Ya llegaron a una negociación que les van a dejar ahí pues seguir jugando hasta nuevo aviso. Pero esta cancha por la talquedad de algunas personas del fútbol siloé visible. Pues terminaron echando la cantidad de tierra acá. Que lo que hizo ubicárselo un poquito más de daño. Y esta es la Carpa de la 50. La discusión con la alcaldía. Suponemos que ahora para diciembre ya vuelven otra vez a instalarla. Y otra vez la pelea jurídica de los habitantes de estos apartamentos. Y este barrio por la bulla que se hace aquí. Con las orquestas y con las diferentes presentaciones artísticas y culturales. En este espacio se ha vuelto un parqueadero de las chivas. De las chivas de la ciudad. Las chivas rumberas. Estos lotes son de la Sociedad de Activos Especiales. Y ayer estuvieron quemando esta parte. O sea, la persona que alquiló este lote a la SAE. Tenió echándole guadaña y después le echó candela. Pero parece que no va a nadie. El DASMA vino aquí a mirar qué se hacía y cómo se sancionaba a estos personajes. Entonces, que por el lado de esta... Ese pasto no es necesaria ni de agotarlo. Lo mismo se va cubriendo. Agono. Esto es agono, pero lo quemaron. Y al otro lado también, esto hace parte de la Sociedad de Activos Especiales donde está el circo. Pero la SAE lo que le interesa es que le paguen arrendos. Le importa si es feo la construcción, lo que se sea. Ayer le interesa es que le paguen arrendos. Entonces, es el Estado colombiano, el gobierno colombiano, pasando por encima de la normatividad de los estados locales, como el caso de la Alcaldía de Santiago de Cali, que no tiene ningún manejo sobre estos espacios que manejan la Sociedad de Activos Especiales. Bueno, hemos terminado este recorrido hoy por el cable aéreo de Siloé. En un día soleado, que nos trae hacia la calle Quinta, Antiguo Camino Real. El Jeep para la Cruz Roja, ¿no? 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 El Jeep para el Zapote. Concluido con este, aunque hierro este circuito, por el cable aéreo de Siloé. El Jeep para la Cruz Roja, ¿no? Gracias por ver el video.